¡Suelta! ¡Suelta! ¡Será ahora! ¡Suelta de la Católica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Majestud otra vez! ¡Siento dolor sin besar! ¡Otra vez! ¡Rio, rio! ¡Siento dolor! ¡Siento dolor! ¡Otra vez! ¡Siento dolor sin besar! ¡Siento dolor sin besar! ¡Solidad! ¡Siento dolor sin besar! Sí! ¡Siento dolor sin besar! ¡Siento dolor sin besar! ¡Siento dolor sin ¡Siento dolor! ¡Achohe se rodió! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas veces cuando paso Por la calle donde vives Yo me siento la victicia Que no quiero en mi corazón Yo no pensé en el destino Que me puse en el camino Tú me traes que te quiero Que no quiero en el destino ¡Lasgamos! 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 ¡Certa, cerca! ¡Una, cinta, salta! ¡Lasgamos! 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 ¡Certa, salta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Arriba! ¡Una dice! ¡Muy bien! ¡Dice! ¡A mis 10 de fe, conoce una chiquilla! ¡A mis 10 de fe, conoce una chiquilla! ¡Dice! ¡Por a que ese tiempo siempre prometí! ¡Dice! ¡Panzar y comprender! ¡Pregame, donce! ¡Pregame, donce! ¡Pregame y comprender! ¡A mis 10 de fe, conoce una chiquilla! Suéλεse ha intimidado mi pretty Y corazón me dice No preso quiero de Adam Mi corazón me dice Saltando! Él es el say! Hey! ! Hey! Oh! kenntra! Comprice! Arriba, arriba Hey! ¡Ey! 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 A mis 16 conocí una chiquilla A mis 16 conocí una chiquilla Durante ese tiempo siempre entró en ti ¡Casarme y no me queridimi! ¡Mira arriba! ¡Pero exactamente no era maravilla! En ese tiempo sencillo encontró antes ¡Ey! ¡Ey! definedAS E me prometí ¡Casarme y no me queridimi! ¡Ey! 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 ¡Sube! ¡Sube! Sube! ¡Ay! Ya no me quede, y toda el pobre! Sé que viene lo que, y todo la mar Y corazón me dice, ay, te quiero no fingir Y corazón me dice, confío, confío, que no voy a amar Y corazón me dice, su abierto, su abierto, su abierto, su abierto Y corazón me dice, confío, que no voy a amar Y corazón me dice, ay, te quiero no fingir Y corazón me dice, confío, confío, que no voy a amar Y corazón me dice, y arriba, y arriba, y arriba ¡Ay, ay, 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 allá! ¡Yab Sarco! ¡Saltando! 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 Como realizar mis amigos Soy un maravilloso Y sin todo Por la calle Cantando el fin Y ahora no soy El universo Con las manos arriba Ahora soy Un maravilloso Cominando A ver en todo el mundo Cominando A ver en todo el mundo Y ahora no soy En un divertido Ahora soy Un maravilloso Cominando A ver en todo el mundo Cominando A ver en todo el mundo Saltando Saltando Las manos arriba Saltando Soy un maravilloso Que se convierte Por la calle Cuentando sí Con lo que falta Con lo que falta Y que sigo Con los amigos Odio a un marabundo Que se convierte Por la calle Y cantando sí Mirando sol Pero vive Ahora estoy Un marabundo Comentando Alerere todo el mundo Odio a un marabundo Y cantando Alerere todo el mundo Y acaso El universito Ahora estoy Un marabundo Comentando Alerere todo el mundo Odio a un marabundo Y cantando A todos Alerere todo el mundo Y acaso Y acaso Alerere todo el mundo Voy a cantar a todos los errores Ya no soy el universo Ahora soy un maravundo Voy a cantar a todos los errores Voy a cantar a todos los errores Saltando, saltando, saltando Las manos arriba ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ronis, comete aquí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Ronis, comete! ¡Súma a Ronis! ¡Chao! ¡Va y no va! ¡Va y no va! Si es, como dice, sube sube Dice, ve, 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 eso, 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 eso Dice, dice, como dice, sube sube Dice, 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 dice Dice, 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 Sigue y no te cuento Con el amor, con el que nos pasamos Es mejor negociar nuestro amor Pero con ti no la encontraré Es mejor negociar nuestro amor Pero con ti no la encontraré Saltando, 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 saltando Arriba, arriba, arriba No sé si llega noche bonita Con Carlos y con la cara Y no te encuentro con el amor Me mató en la tarde Y no te encuentro con el amor Con la guardia que vivo tocando Que es mejor renunciar a tu amor El game me la encontraré Si eres mejor renunciar a tu amor El game me la encontraré Saltando, saltando Saltando, saltando ¡E Pokémon! ¡Vamos! 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 Diga lo que digas, solo digo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es mi secreto de tu amor Diga lo que digas, solo digo para ti ¡Arriba! 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 Diga lo que digas, solo digo para ti Y te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es mi secreto de tu amor Diga lo que digas, solo digo para ti ¡Arriba! 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 Diga lo que di, yo lo vivo para ti Yo te pido de sentir todo el día que chicas Dime cuál es tu secreto de tu amor Diga lo que di, yo lo vivo para ti Me hace porque me pidas Y hoy se me ves No entiendo tu misterio Necóclos en ich МУЗЫКА Estampoco, Estampoco, Estampoco ¡Ay! , , ,, Enzo Belloni jalati Estampoco le ve, du di, du de En koque, me pidas Y horas sonables No entiendo tu misterio Recuerda de mujeres Las manos saltando Las manos arriba Recuerda de mujeres